Si usted tiene un dron y lo vuela sin licencia, a partir de diciembre de 2018 le podría costar una multa de hasta 403 mil pesos, según el diario oficial de la Federación. Actualmente el uso de estos vehículos aéreos no tripulados está regulado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que pertenece, como sabemos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las infracciones solo son de carácter civil, lo cual cambiará, como le comentaba, a partir del último mes del año. Aún no se ha definido si se van a incluir los drones menores a 2 kilogramos. Cabe mencionar que estos artefactos están divididos en micro, es decir, menores de 2 kilogramos, pequeños de 2 a 25 kilos y grande de 25 en adelante. Así que tenemos que estar al pendiente porque probablemente si usted tiene un dron tendrá que hacer un trámite ante la SCT para volarlo. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre. Gracias. 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 Gracias.